Gracias a todos. 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 grupo que es muy importante en la BAC, que es el CORE, de alguna forma, es el grupo de inspectores. O sea, cuando se constituyó la BAC, cuando se hizo el sistema común, cuando hicimos primeros entrecruzamientos nacionales, una de las primeras decisiones que tomó la comisión de la BAC fue que esos inspectores de Brasil viniendo a inspeccionar a Argentina y de argentinos yendo a inspeccionar a Brasil, fueran especializados en salvaguardias y en ciclo de combustible nuclear, en procesos del ciclo de combustible nuclear. Esa combinación que se dio, al menos por la primera década de BAC, creo que asignó un valor allegado frente a la guía, que de alguna forma nos destacó y nos dio una confianza aún mayor, porque el entrecruzamiento de los nucleares de los dos países también fue y sigue siendo un elemento constitutivo de esa confianza, de esa transparencia, de ese saber lo que está ocurriendo, lo que se está desarrollando. Y eso me parece que es otro rasgo interesante a destacar. Nuestros inspectores son mucho más especializados que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Tienen un grado de conocimiento muy bueno. Y de nuevo, junto con los enfoques de salvaguardias de instalaciones sensibles, las inspecciones y la tecnología, en ese sentido, a BAC se inserta muy bien con el OEA y empieza a cooperar. Obviamente que, de nuevo, la relación con el OEA no ha sido fácil. Siempre está un poco esa idea de que a BAC fue colocada como una especie de amortiguador o de colchón para que el OEA tuviera otro interlocutor, además de los países que, como mencionó también Osvaldo, de alguna forma tiene esta visión de protección más presente de la tecnología y del desarrollo tecnológico que lo que puede tener el OEA. Entonces, de alguna manera, esa relación inicial con el OEA también estuvo un poco marcada por esos rasgos. Pero de vuelta, yo quiero rescatar esto porque me parece algo importante. El acuerdo cuatripatito tiene como sustento al acuerdo bilateral. Sin el acuerdo bilateral y sin la creación de ese sistema de garantías recíprocas, no habría un acuerdo cuatripatito. Y no habría un acuerdo cuatripatito que exige al OEA que opere con la BAC, que exige al OEA que reduzca la duplicación innecesaria de esfuerzos. O sea, respecto del esfuerzo de verificación que hace BAC. Entonces, en algún momento, y ya hoy así, Argentina y Brasil reciben inspecciones conjuntas, ¿sí? No es que OEA va por un lado, ABAC va por el otro. OEA se debe coordinar con la BAC y venir a las instalaciones de Brasil y Argentina con enfoques de salvaguardias negociados con las partes y con la BAC. Y tiene que venir optimizando sus procedimientos e intensidad de verificación a la eficacia con la que ABAC aplica a sus propias salvaguardias. Tenemos procedimientos conjuntos de inspección, tenemos enfoques negociados de manera común, tenemos tecnologías que compartimos. Y todas estas son, de alguna forma, ganancias que en estos 25 años creo que se han ido consolidando. Obviamente, nos falta mucho camino por andar, siempre se puede mejorar lo que se hace, pero en el ideal del futuro, para que no seamos lo mismo, como un poco se dijo esta mañana. Yo quería rescatar el tema de la cooperación ABAC-OEA, porque también esa cooperación y la voluntad que el OEA tenga de cooperar con la BAC está directamente relacionada para mí con dos factores. Uno es la competencia e idoneidad técnica de la BAC para cumplir su función de dar garantías del uso pacífico de la energía industrial. Y la otra es el compromiso de Argentina y Brasil sostenido en el tiempo, ese compromiso político con respecto al ABAC de apoyo y también de apoyo a la RAC frente a OEA. ¿Por qué lo digo? Y con esto cierro. Es porque creo que a futuro esa cooperación entre la OEA y la BAC debe ser incrementada. Y debe ser incrementada no de cualquier forma, sino como realmente está prevista en el acuerdo. Esto es, ABAC tiene que tomar más responsabilidad sobre la verificación de las actividades nucleares de los dos países y el organismo debe dar crédito a esas conclusiones o esas actividades que a RAC realiza y así reducir un poco la intensidad de su verificación. A futuro tenemos algunos proyectos y algunas ideas en mente de cómo se puede dar esa mayor cooperación, pero creo que el futuro tiene que ir en esa dirección. El OEA tiene que llegar a, sin que esta palabra me parece un poco compleja, sin que se sienta que delega su responsabilidad, pero sí que puede, digamos, delegar en la BAC la confianza de que los resultados que obtiene ABAC son suficientemente creíbles para sacar también en parte sus conclusiones independientes. Gracias. Aplausos.